¿Cómo están queridos amigos? Buenas tardes, nos encontramos en una ruta. No sé cómo estamos acá, no sé ni cómo llegamos. Simplemente quiero mostrarles este panorama que tengo en este momento. Miren, estamos en uno de los miradores que está hacia la carretera. Bueno, poquito nada más de llegar a Copacabana y desde aquí miren la hermosa vista que se tiene. Ese hermoso paisaje que te muestra el lago Titicaca. ¿Qué tal? Muy bonito. Aquí nadie es que le ha teñido el agüita. No, no pasa nada. Esto es todo completamente natural. Y miren, esta es una de las bonitas cosas que uno puede seguramente disfrutar con los ojos en nuestro país. El lago Titicaca. Fíjense este hermoso valle por ahí, ahí el pueblito de Copacabana. Pero fuera de ello, el lago ya es increíblemente hermoso. Muy bonito panorama que tenemos en este lugar. Muy bonitas cosas que papá Dios nos regaló. Las nubes por ahí adornando. A esta hora además se está haciendo un clima agradable. Entiendo que en las mañanitas, probablemente en las tardes también sea bastante frío. Pero a estas horas se está haciendo un clima muy, pero muy agradable. ¿Qué tal? Poder tener este momento y pues disfrutar simplemente de lo que Dios nos ha regalado con esta hermosa vista. Así que hice compartirles un poquito aprovechando estar en este lugar. Mostrarles este hermoso valle, la hermosa vista que se tiene. Probablemente esta no sea la mejor vista del lago. Sin embargo, pues sentir este ambiente, el airecito fresco que va soplando. Muy, pero muy bonito en este día domingo. Quiero mandarles saludos a todos ustedes desde donde quiera que estén viendo este video. Buena vibra, buena vibra para todos ustedes. Un abrazo queridos amigos. Acá desde casi, casi llegando a copa. Desde este mirador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!